Música Respecto a este espacio de difusión de información que lidera justamente el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, creo que es una iniciativa fundamental para países como los nuestros, donde debido a situaciones de carácter político, debido a una serie de episodios muchas veces terribles y trágicos a nivel de nuestras historias particulares como nación, hay la necesidad precisamente de preservar estos lugares donde se pueda precisamente aprender del pasado y donde nosotros podamos proyectarnos en el futuro. Vincular el tema de la memoria histórica, más allá de simplemente un tema de historiadores o de expertos en la materia, al tema de los derechos humanos y la preservación de los mismos a nivel de la superación, inclusive de prácticas autoritarias, violentas, de violación a esos derechos, me parece a mí fundamental, no solamente en Colombia, creo que como decía, en países de toda la región, y he tenido felizmente la posibilidad de participar en algunos procesos de ese tipo acá en Ecuador, como aquel de hacer una investigación para poder crear el Museo de la Memoria, que lamentablemente por razones de carácter político fundamentalmente no ha podido ser llevado a cabo en este país. ¡Gracias!